La Conciencia Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El Universo te está llamando Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día Nuestros polos se están derritiendo Estamos buscando nuevos planetas habitables Para 2050 tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas Hoy las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables Los datos son el nuevo petróleo del mundo Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando Toma conciencia hoy Congreso Futuro Nos visita por segunda vez para presentar su ponencia La raíz ignorada de nuestros males Señoras y señores, con ustedes, Claudio Naranjo Muchas gracias No solo por el aplauso sino por pedir que vuelva Me dicen que se quedó mucha gente fuera en el Teatro Ginés el otro día Quiero volver a abordar el problema del mundo Pero ahora a través de una reflexión filosófica acerca del mal Más que una reflexión mía Será una historia de las reflexiones filosóficas En que pondré mi propia teoría Que es diferente a la que se enseña o aprende en las historias de la filosofía Pero para comenzar por el comienzo Diré que apenas se inventó la escritura La escritura la inventaron los sumerios Apenas tuvieron escritura los sumerios Escribieron un texto Que fue una cosmogonía Una cosmogonía Les pareció que lo más importante que se podía escribir Era la historia de una gran guerra Que hubo en un tiempo muy arcaico Una guerra en que el dios del orden Conquistó o venció o mató A una dragonesa A un dragón Supuestamente muy maligno Que personificaba el caos De modo que La primera víctima de la historia La primera Personificación del demonio Personificación del mal Fue una personificación del caos En forma de un gran reptil ¿Qué tendrán los reptiles Para tener tan mala fama? El reptil se asocia Al dios Shiva Y al dios Dionisio Que hoy se sabe que fueron el mismo En la India y en Europa respectivamente Y cuando Capra escribe El Tao de la física Pone al dios Shiva Con un fondo de ecuaciones matemáticas Sugiriendo Que este supuesto caos El misterio de la serpiente El misterio que no se sabe Por dónde se va a esconder Y con qué se va a salir Porque se sale de la mente Científica, ordinaria La mente lógica Tiene una mente Orgánica Más misteriosa Hoy se está Empezando a entender Que el caos tiene sus leyes también Y que el caos tiene su orden también Pero los primitivos parece que demonizaron el caos Como lo más peligroso Desde el momento que surgió la idea de Podríamos decir De legislar sobre la naturaleza De decir las cosas tienen que ser así O asá Y esto se nos hace claro Cuando pasamos A un segundo libro sagrado de la historia Y conocemos muy bien El libro del Génesis Y el relato que se da en el libro del Génesis Sobre la caída del hombre Entonces encontramos con otro reptil muy maligno O diríamos hoy Un reptil Que es una criminalización De la serpiente Es a través de la serpiente Que cae Según ese relato La especie humana Pierde el paraíso Comiendo el fruto prohibido Y el fruto prohibido Es el fruto del conocimiento Del bien y del mal Y ya expliqué un poco En mi conferencia anterior Que esto del conocimiento Del bien y del mal La mayor parte de la gente Diría que es una cosa muy rara Como teoría de la caída del paraíso Algunos podrían decir Que caímos del paraíso Porque cometimos un crimen sexual Por eso las hojas de parra Que se usan todavía Creo que en el Vaticano Todavía quedan hojas de parra Puestas sobre las esculturas clásicas Cuando Dios paseando su jardín Vio a la pareja original Vio que se habían puesto hojas de parra Encima de los genitales Dijo Estos comieron del fruto prohibido Ya no son inocentes Ya conocen su culpa No se dice cuál es la culpa Pero se adivina Se adivina que comienza La prohibición De lo que Freud llamaría El principio del placer Hoy en día Sabemos que las plantas Son muy sabias Y que los tropismos De las plantas Tienen una sabiduría Que es mayor que la humana En cierto sentido Sobre todo las plantas Son más buenas que nosotros Son como los bodhisattvas Del budismo Se dejan Cortarse Que dejan sacrificar Parece que son conscientes Son como una forma De conciencia sin ego Son solamente entes colectivos Bueno, eso es lo que dice Estefano Mancuso Que todavía no ha dado su conferencia Pero estuvo el año pasado Se está descubriendo Una inteligencia natural Y una sabiduría organísmica Pero los antiguos Le tenían mucho miedo A la naturaleza Y mucho miedo Al animal Que llevamos dentro Tiene muy Está muy criminalizado Del animal Hasta que no nos damos cuenta Siquiera De cuánto hemos Suprimido Le hemos Amordazado El principio del placer Y la crianza Es amordazar El principio del placer En cada niño Que nace al mundo Se lo va criando Para que se haga grande Se haga adulto Y decía Freud Que el principio del placer Debe ser postergado Al principio de la realidad Pero yo digo Que el placer El principio de la realidad No está al principio De la realidad Sino que el principio De la realidad patriarcal El principio De cómo se hacen las cosas En una cultura Que no es abierta Al placer Los primitivos No son así Y los primitivos Son mucho más amorosos Que nosotros Nosotros tenemos Una ecología utilitaria Para defender Recursos naturales Y tener más cosas Que consumir Los indígenas Norteamericanos Son Unos franciscanos Al lado de nosotros Aman la tierra No se sienten dueños De la tierra Sino que se sienten Hijos De la tierra No necesitan apelar A la razón Para tener una mente Ecológica Sino que Apelan simplemente A un sentimiento natural Hemos perdido El amor al prajiprójimo También Porque no tenemos Ese amor por nosotros mismos Que viene De estar en consonancia Con nosotros mismos De tener aceptación Hacia nosotros mismos Todo por este detallito Que explica también El libro del Génesis Cuando se dice Que uno tiene que hacer el bien Y tiene que cuidarse De hacer el mal Está bajo la influencia De una mente Que ya no es la mente Natural Amorosa del ser humano Es una mente Sobre la cual Se ha legislado Se le ha dicho Alguna autoridad Que manda Le ha dicho Tienes que ser así Y sabemos Lo que produce Esa mentalidad Porque hay pueblos Más civilizados Que otros Yo siempre en Italia Explico Que los italianos Tienen la suerte De no ser como los alemanes Va mucha gente De alemana a Italia En busca de salud mental Goethe famosamente Escribió Sobre sus viajes En Italia Bayron también Se sanó en Italia Frente a una actitud Mucho más Un laissez-faire Una actitud Mucho menos Con menos impronta Del principio Del deber Yo siempre repito El cuento O el chiste Que sobre Alemania Que se dice Que en Alemania Lo que no está prohibido Es obligatorio Hay gente que es así Gente que todo lo hace O por obligación Por mandato O por prohibición Y hay pueblos Que no son tan Civilizados Italia es menos Civilizada Que los países Más nórdicos Y un poco menos Civilizado es Brasil Por eso tienen La mejor música popular A mis juicios La música popular Brasilera Tiene un poco Ese movimiento De la serpiente Tiene una sabiduría Orgánica Un ritmo Complejo Que no viene De estos sabios Intelectuales Que dicen Que hay que meter Todo aquí En el culo No sé si se entiende Mi chiste Era de un profesor Que sabía Aprender Aprender cualquier idioma En pocos días En su fórmula Era muy precisa Y todo 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 aquí Vocabulario Vocabulario Metérselo todo aquí En el culo Es como que hay un pequeño Error Y no se dan cuenta Los científicos De donde la teoría No calza Esas son dos teorías Muy antiguas Entonces La de los sumerios Y la de la temprana Cultura judía Que pasó A ser la nuestra El mundo Judeo-cristiano Y después Me doy un gran salto Hasta Freud Freud Habló de la neurosis universal De un sufrimiento Que todos compartimos Menos algunas personas Que andan por ahí Medias lobotomizadas Hay ciertas personas Que se anestesian A sí mismas O que trabajan tanto O que se distraen tanto Con esto o aquello Hay gente que se distrae Con el placer Hay gente que se distrae Con el dinero Los ricos No sufren ya Ya todos sus sufrimientos Existenciales Lo tienen colmado De esta satisfacción Tan grande De tener mucho En vez de ser Entonces El interés Por el bien Tiene ese potencial De transformarse En un interés Por los bienes Pero La teoría de Freud Es que Llevamos por dentro Él usa Un término Que no es exactamente Sufrimiento Un behagen Dice en alemán El malestar De la cultura Un algo Que Hace que la gente Sea en el fondo Neurótica Aunque después Pierre Baile El fundador De la Universidad De La Paz En Brasil Que ya no vive Escribió un libro Sobre la normosis La normosis Eso que De la neurosis De los lobotomizados La gente Que a veces Va a ser Tranquilizantes A veces A costa De conformidad O de no mirar Para adentro De lo que sea Ya no sufre Hay un sufrimiento Universal Y Decía Freud Que eso es La consecuencia Trágica De la Frustración De la libido De que el ser humano Se ha vuelto Contra su animalidad Somos explotadores De la naturaleza No solo fuera Sino que dentro De nosotros mismos Un atleta Que gana una carrera Y que se le orgullece Tanto De ser un gran Campeón De tal o cual deporte Es un Capataz Muy exigente Con su cuerpo No trata bien A su cuerpo Es un hombre Que trata Al cuerpo Como Como un caballo De carrera Pero los cuerpos No están ahí Para ser Tratados como Caballos de caberrera O burros de carga O dromedarios Sino más bien Para ser queridos Y respetados Y escuchados El cuerpo Sabe mucho Es parte nuestra Es uno de nuestros Yoes Entonces Decía Freud Que necesitamos Un orden policial Que necesitamos Jueces Y cárceles Y policías Porque no somos Buenos Porque somos Mitad buenos Y mitad malos Entonces Se necesitan Estas instituciones Para mantenernos En vereda Para que Seamos Para que cultivemos Nuestra parte buena Y no nuestra parte mala Es lo mismo Que decía El texto del Génesis El conocimiento Del bien y del mal Hay que saber Que lo que es bien Lo que es mal Hay que hacer lo que es bien Lo que es mal Pero hay otro punto de vista Por ejemplo Lao Tse En el Tao Te Ching El fundador De esta más No la más La más seguida A las religiones chinas Que es La religión confuciana Que prescribe Orden En las familias Orden En las relaciones humanas Como cosa principal Lao Tse Decía Cuando se perdió La naturaleza original Surgieron las leyes Cuando perdimos Nuestra naturaleza original Tuvimos que recurrir A este parche De que Mantenernos en vereda A través del castigo Entonces Estamos en la misma cosa Que en el libro del Génesis Con Freud Freud Fue un gran revolucionario En muchas cosas Pero En eso No llegó a cuestionar Una cosa tan Cimentada Como el pecado original Ahora quiero decir algo Acerca del diablo Es una teoría del mal El diablo Es tentadora esta teoría Yo a veces Digo Parece que existiera el diablo Porque Que no fuera simplemente La personificación De un ente abstracto Que es el mal Porque a veces Me encuentro con gente buena Que hace cosas Terriblemente dañinas Yo he tratado Yo he sido un militante Por el cambio de la educación A través de Casi 20 años Y me he movido He tenido oportunidad De conocer A la gente En los ministerios De educación De varios países Y me encuentro Con que no hay gente idiota No hay gente malvada Hay gente bien intencionada Hay gente normal Y por qué Esta gente normal Le hace cosas Que tienen consecuencias Diabólicas ¿Por qué se mantiene La educación Es como la más obsoleta De nuestras instituciones A pesar de gente inteligente? ¿Por qué no se usa La educación Para el desarrollo humano Sino para que aprendamos Cosas inútiles Acerca De distintos Hechos científicos? ¿Por qué se le roba A la gente El tiempo De mirar Hacia adentro De conocerse A sí mismo? Como ya Recomendaba Sócrates Al decir Que una vida No examinada No es vida ¿Por qué Se obliga A que la gente Sea educada Como en una cárcel? Porque los niños No gustan nada Del colegio A pesar de que gustan Mucho de encontrarse Con otros niños ¿Por qué ocurre eso? Entonces a veces Parece que fuera El diablo Cuando el cristianismo Dice El mundo Le pertenece Al diablo Suena cierto Porque no entendemos De otra manera Es el mal Pero el diablo Ha evolucionado En la historia No es el mismo En todas partes Y en todos los tiempos Y una cosa Que ha pasado Con el diablo Es que a veces No es La visión En que se lo presenta No es en que Hay el dios bueno Y el dios malo Esa visión Que a veces Se llama Maniquea De las cosas En alusión A los maniqueos Que en gran medida Lo presentaban así Sino que Es más bien El diablo Reconocido Como sirviente De Dios Como en el libro De Job En la Biblia Un servidor A veces En algunos mitos Dicen Se dice Que Dios Recurrió al diablo Como ayudante Para crear el mundo Se nota Pero Pero No se entiende Muy bien Por qué Dios Necesita El diablo Para crear El mundo Da que pensar Hay mitos En que se presenta El diablo Como el hermano De Dios Como un hermano Mellizo De Dios Incluso Mircea Elias Ha recogido Esas historias Y ha evolucionado La visión Del diablo De tal manera Que en el Paraíso Perdido De Milton Ese gran libro Que para los ingleses Es lo que más Se parece a la Biblia Por su idioma Por su idioma Y la perfección Con que está escrito El diablo Es como El espíritu Revolucionario Del mismo Milton Y de los puritanos De esa época Los que se rebelaron Contra el Papa Y los que Tenían mucho La percepción De lo que Lo llamamos Bueno Y tienen mucho De hipócrita A veces Los malos Son más buenos Que los buenos Incluso Los terroristas En algunos países Tienen muy claro Que ellos Están luchando Por un bien Que se opone A una sociedad Perversa Pero ese es un tema Del que no se puede hablar Sin meterse En demasiados líos Fue El diablo Poniéndose Más y más Interesante A través de la historia William Blake El poeta inglés Por ejemplo Llegó al punto De invertir Los valores Es decir Lo que llamamos Lo bueno Es bastante malo Lo bueno Lo asociaba William Blake Con la bondad Predicada Por la iglesia Y decía Lo que se llama mal Es la vida En la vida Hay agresión Tiene un famoso Poema Sobre un tigre En que se hace Claro que Es uno que Aprecia la energía De la vida Pero esa energía No cabe dentro De los moldes De lo que se llama Lo bueno Y eso llevó A que Hegel En su dialéctica Presentara esta Polaridad Del dios y diablo Como La tesis Y la antítesis Señalando Que lo que es Antítesis Hoy Es la tesis Mañana Y que a la tesis De mañana Surgirá Una nueva polaridad Una nueva antítesis Y que así Evoluciona la vida A través de esta Constante Oposición De un aparente Bien una oparenta Aparente Mal Y eso Lo tomó Marx Y Marx Lo volvió A revestir De carne Este principio Abstracto De la tesis La antítesis Lo volvió En la doctrina De la lucha De clases Volviendo Al tema De que En el origen Desde el origen De los tiempos Parece que ha habido Siempre opresores Y oprimidos Y que El mal Es algo así Como una invención Política De los opresores Que dicen Ese es malo Y eso justifica Despojarlo Por Castigarlo Rechazarlo Y no se mira Mucho al dedo Que apunta Al malo Pero a través De toda esta historia Que empieza Por Tiamat Esta dragonesa Esta mujer Monstruosa Con algo De serpiente Con algo Que no entiende La mente Racional Y que sigue Con el génesis Que es una oposición También al elemento Animal De la vida Siempre Lo que no se dice Es que hay Una maldad No solo en el malo Sino en el acusador El que crea Ese concepto Del mal El que concepta El que acusa El dios Del orden El dios Marduk Que triunfa Sobre Tiamat Es un orden Es un orden Que no solo Establece Regularidades Sino que Un orden Que ordena Que manda Entonces Lo dejo Como una nota Al pasar Para seguir Con la Historia Del mal Y decir algo Sobre los pecados Hay en el oriente Lo que se llaman Kleshas Los impedimentos Impedimentos Psicológicos Que no le permiten A una persona Evolucionar Digamos Que no se puede llegar Al cielo Sino que Purificando Los pecados Si uno quiere Que su mente Llegue a lo divino Tiene que ocuparse De lo humano Y para los Hindúes Para los budistas La cosa Termina en eso Que son Que son Kleshas Que son Impedimentos En occidente Se Cambia la perspectiva Porque son Son más bien El pecado Es El desobedecer A un dios Que se enoja No es que uno Tenga que purificarse De los pecados Para uno Sentirse mejor O ser mejor Sino que Porque hay un dios Mandón Que es como La proyección Sobre La vivencia De dios De una experiencia Personal Con un padre Despótico En el mundo Budista El primero De los pecados La raíz De todos Estos Kleshas De estos Impedimentos Es la Ignorancia La palabra Ignorancia No es No saber Cosas Significa La ignorancia No ver La palabra Indú Es Avidya Avidya No ver Y en realidad La ceguera Produce muchos Desastres Sanamago Desarrolló Este tema En su Novela Que no la llamó Novela La llamó Ensayo Sobre la ceguera Para recalcar Que era un ensayo Filosófico Presentado Como una ficción El momento Que la gente No ve La gente Empieza A matarse Acuchillada La ignorancia Tiene Como consecuencia Inmediato Una exacerbación De los deseos Según el budismo Porque uno No ve No se puede Declarar satisfecho No sabe Que está satisfecho Porque hay cosas Que no ve Se revela Contra lo que ve Schopenhauer Tomó del budismo Este aspecto En su filosofía De que hay que Desear menos Para sufrir menos Es cierto Que sufrimos Por exceso De deseos Pero No se disminuyen Los deseos A través de austeridad Sino que Más bien A través de más Comprensión Y el otro Hermano Del exceso De los deseos En el budismo Es El exceso De aversión Son Van de la mano Uno El eros Y el anteros Como a veces Se han llamado Querer mucho Ciertas cosas Es odiar mucho Todo lo que a uno Le significa Una privación De esos deseos Esos son Los deseos Budistas Lo que llama El budismo Los tres venenos Que se representan A veces Como tres animales Un puerco Una serpiente Y un gallito De pelea Se persiguen En forma circular Y se engendran Uno al otro Y en el Cristianismo Tenemos Esos siete Famosos Pecados Capitales Fueron Instituidos Fueron Establecidos En la forma Como Mejor se los conoce Por San Gregorio Y da el caso De que yo soy Un pecadólogo Porque Me tocó Ser El vehículo De la transmisión De un cristianismo Oriental Olvidado En occidente Un cristianismo Que fue representado Por un gran maestro Ruso Llamado Gurdjieff Y muchos De los que Trabajamos En la escuela De Gurdjieff Estábamos en búsqueda De contactar Esa escuela Original Bueno A mí me tocó Tener un contacto Con esa escuela Original Y de ahí salió Que mucha gente Hoy en día Se interesa En el Enneagrama Que es un sistema De nueve pasiones Nueve deseos Exagerados Que son Los mismos cristianos Más dos Que no cambia Mucho la cosa Más El miedo O la cobardía Como pecado Y la vanidad Como algo diferente Del orgullo En gran parte Del mundo Se puede entender Solo desde el punto De vista De la cobardía Con que uno Se rinde A un sistema Maligno Y con La vanidad En que uno Se entusiasma Con cosas Que no son Las fundamentales Se distrae De lo fundamental Entonces Digamos Que se puede entender El mundo Se puede entender El mal Desde el punto De vista De los pecados Hay mal Porque hay envidia Hay mal Porque hay Orgullo Es como decir El mal Es la enfermedad No es que El mal Sea el mal Y la palabra Española Cuando hablamos Los males Del mundo Los males Del alma Es muy Buena palabra Porque alude Simultáneamente Al malestar A lo que duele A lo que Causa sufrimiento Y A los males En el sentido ético De la palabra Pero Lo que nunca Se ha dicho Y es una De las cosas Que ando Diciendo yo Es que Los pecados Son derivados De incentivos Que no molestarían Tanto En la vida Humana No serían Tan terribles Si no fuera Porque Está prohibida La expresión Directa Del instinto ¿Por qué Es vanidosa Una persona? Porque A los niños Se les prohíbe Algo que es Como La vanidad Natural Hay un Un cierto deseo De ser visto La mayor parte De los niños Y niñas En el mundo No son vistos No son reconocidos Hay una visión Empequeñecedora De los niños Se les hace Sentir Que todavía No son adultos Que todavía No saben nada Que no han aprendido Que deberían esto Que deberían aquello Somos muy ciegos A la belleza De los niños Al misterio De los niños También Decía Freud Que Somos parricidas Que Que queremos Todos matar A nuestro padre Puede ser Que haya mucho Parricidio Internalizado En el mundo Que hay mucha Rabia Hacia el padre Pero también Es cierto Que con razón Tenemos ganas De matar Al padre Porque el padre Es el El vehículo La autoridad El padre No es solo Nuestro padre Es a través De quien nos pasan Los valores De una sociedad Que es una sociedad Yo diría Perversa Enferma Más bien Una sociedad Enajenante Yo soy uno Que piensa Que Tenemos que Darnos cuenta Del mal De la civilización Que es la civilización La enfermedad Fundamental Y que la civilización Es algo Que deberíamos Poder cambiar Si la defendiéramos Empezando Por entender La idiotez De tantas cosas Que se piensa Y se siente Colectivamente La inmadurez Pero me salto Un poco Hacia el Fin de mi Conferencia Creo que Me debe quedar Un poquito de tiempo Todavía Estaba diciendo Que Lo que no se dice Es que Tienen un trasfondo Los pecados Un trasfondo Patriarcal Es el mismo Hecho Que se mandó Que no debe Dársele Expresión Al deseo Al alivido Al principio Del placer A la sexualidad Al enojo El enojo Es una fuerza Natural Los animales Más delicados Como los ciervos Tienen cuernos Hasta las abejas Son Más delicadas Que los ciervos Tienen aguijón Y dan su vida Por matar a una avispa Cuando se les quiere meter Una avispa En la colmena Es una parte De la vida Pero una cosa Es la agresión Amorosa La agresión sana Al servicio De la vida Y otra cosa Es una agresión Loca Puramente destructiva Que surge En los humanos Y que no es parte De la vida Animal Los animales No son malignos Ni crueles Matan para comer Matan como parte De un orden Natural Nosotros Vivimos Tenemos otra especie De sangre Que la sangre De la agresión Natural Entonces Así como De la vanidad Decía un niño Que no es visto Entonces quiere Ponerse plumas La vanidad La compulsión Del éxito La compulsión Del triunfo Que hace que la vida De mucha gente Es pura competencia Para los salvajes Nosotros somos Una vergüenza De competitivos Porque los salvajes Son todos colaboradores Las sociedades tribales Eran todas En ayuda mutua Y los más antiguos De los humanos Lo que sabemos De los cazadores Recolectores La forma más antigua De organización social Era no solo La más colaborativa Sino la más feliz Es cierto Eso de que dice El libro del Génesis Que ha habido Una caída Del hombre Un deterioro De la conciencia Entonces Dejo ahí No me explicaré Como si tuviera tiempo El origen patriarcal De cada uno De los pecados Dejo ese pequeño toque Con respecto A la vanidad Para entender Para entender la idea De que algo Se nos quitó Y queremos Una revancha Se nos quitó El placer Y queremos Nos volvimos Edonistas Nos volvemos Demasiado sensibles Al dolor Nos volvemos Y barita Hay gente Que vive Para el placer Y no vive Para vivir La vida Es más Que el placer La vida Tiene sentido Hemos perdido El sentido Y vivimos Para pequeñas cosas Que son Las cosas Que buscan Las distintas Pasiones Entonces Me detengo Un poquito Más En esto De lo patriarcal Este concepto De patriarcal Surgió De un historiador Suizo Que descubrió El derecho De la Habló en alemán Lo llama Mutterrecht El derecho Materno En referencia Él era un jurista También Un historiador Y jurista Que hay un derecho Que pasa por el padre En que el primogénitico Es el heredero Pasa a la herencia De cosas materiales De la tierra De la casa De los bienes A través del padre Pero Había una época En que pasaban Estas cosas Por la madre Y Se fue interesando En esto Y se fue interesando En los Datos Que había En aquel tiempo Como los libros De Heródoto El gran historiador De la Grecia clásica Que describió Algunos pueblos Sobre todo En las costas De lo que ahora Es Turquía Que tenían ese sistema Describió El caso De las amazonas Mujeres guerreras Y de allí Surgió Esta idea De que El patriarcado Que es el orden Social De la vida Civilizada Que conocemos No es el único Orden Posible No es Que no es Parte de la naturaleza Humana El espíritu Guerrero El espíritu De competencia Y el espíritu De mando Patriarcal Pero Van Hoffen Curiosamente Este descubridor Del patriarcado Por contraste Porque fue el descubridor Del matriarcado Nunca Se formuló En forma crítica A la Civilización Que hemos construido Él pensó Ah Tuvimos un pasado Femenino Un pasado En que las mujeres Tenían más importante Se dio cuenta Incluso Que en el teatro griego Hubo una evolución Que había más El derecho De la madre El derecho De las mujeres Había más castigo De los crímenes Contra las mujeres Y las madres Y después Fue el crimen Se fue Haciendo más Contra El parricidio Y El ataque A la autoridad Todo esto Pero Todo esto Lo entendió Como parte De la evolución La persona Que le dio Vuelta La cosa Después de que Muchas Arqueólogos Y demasiadas Muchas investigaciones Específicas Habían Lo habían insinuado Es una persona Que hablará mañana Aquí Rian Eisler Es que escribió Un libro Que se llama El cáliz y la espada Yo le recomendé A Pancho De la editorial Cuatro Vientos Hace mucho tiempo Que lo publicara Circula en Chile Y es un libro Que cuando salió Un famoso Antropólogo De entonces Llamado Ashley Montagu Dijo Este es el libro Más importante Desde El libro Sobre La evolución De las especies De Darwin ¿Qué dice Este libro? Dice Que El patriarcado No es cosa De la cual Se deba Ocupar Solo el feminismo Como una injusticia Contra la mujer Los quienes Hablaban de patriarcado Eran las mujeres Porque Obviamente Las mujeres Han sido Desvaloradas Desde Desempoderadas Y privadas De participación Política A través de La gran parte De la historia ¿Por qué? ¿Por qué Esa sistemática De prejuicios Contra las mujeres? Yo creo que Porque en el Establecimiento Del patriarcado Cuando se creó El patriarcado Cuando surgió El liderazgo Masculino En el mundo A las mujeres Las mujeres No estaban De acuerdo En ciertas cosas Con el espíritu Tan guerrero No lo pasaban Bien los niños Las mujeres Protegían A los niños De la dureza De los padres Yo creo Yo creo que Las mujeres Siempre Por su espíritu Materno Por su rol Materno Representaban Más la empatía La solidaridad La compasión Y los Guerreros Duros De un tiempo Histórico Tuvieron que decirle A la mujer Cállate Y para callarla Más efectivamente Se creó Esta idea De que la mujer O no es nada O es algo Más bien negativo Es difícil Entenderlo De otra manera Que como Un recurso Histórico Así como Se inventó El mal Se inventó Que a la mujer No es tan buena Hoy día Sabemos Un poco más Pero no está Totalmente claro Cómo se originó Este liderazgo Masculino Guerrero En el mundo Parece que Fue el calentamiento De la tierra Hubo un periodo De muchos Diluvios De muchas Mucha agua En el derretimiento De los glaciares Y después Viene un periodo De calentamiento Mayor La tierra Era en un tiempo Un hielo Una bola de hielo Y en la zona Que va del Sahara Al Cáucaso Una zona Que se ha llamado Saharacia Surgió la agricultura Porque surgió Como un paraíso Agrícola Y nos volvimos Sedentarios Por primera vez En torno a esa región Para cultivar La tierra Y vivir Ya no de la caza Y de la pesca Solamente Sino De una Tener alimentos Que se pueden Producir Y eso duró poco Se dice Que la revolución Neolítica Fue la revolución Más importante Antes de la revolución Industrial Pero Lo que no se dice Porque no se sabía Bien Se fue aclarando Después Es que duró Solo algunos milenios Algunos cinco años Cinco mil años Más o menos Y después La tierra Se fue calentando Tanto Que no daba Para producir Lo suficiente Para la gente Que habitaba Esa media luna Fértil Como si Llamándosela En el cercano Medio Oriente Entonces Empezaron Las migraciones Las migraciones En que los humanos Nos volvimos Predadores El espíritu De la caza De los cazadores Se volvió Un espíritu Cazador De humanos Predador De aquellos pueblos Que en torno A los ríos Los pueblos sedentarios Más antiguos Surgió Un mundo Muy Predador Y somos nosotros Esta especie Que a veces Se dice Que es la más Peligrosa De las especies Que ha terminado Con La supremacía De todas Las otras especies Que ha terminado Que va terminando Con Las especies Conocidas Excepto En los lugares Donde se tiene Enclaves De protección Entonces El patriarcado Fue una respuesta De emergencia A la escasez Y lo que digo yo Porque yo estoy Entre los que No solo tratan De entender La civilización Sino Un crítico Que Motivado Con la idea De arreglarla Con la idea De que Si no No se arreglan Las cosas chicas Si no se arregla La cosa grande Si no se van Las cosas de fondo Yo creo que es un error De la especie humana Que Habría que reconsiderar Como las alergias En que Desarrollamos Anticuerpos Y ya El estímulo No es tan importante Como los anticuerpos Sufrimos De una alergia Porque sufrimos De nuestra propia Defensa Exagerada Frente a un estímulo Natural Inocente Es como que Nos vimos tan amenazados Que nos volvimos Y nos volvimos Tan guerreros Y tan egoístas Y tan predadores Y tan Pocos solidarios Que ese es Nuestro mal ahora No el estímulo original Y tendríamos que tomar El muy en serio El volvernos Solidarios Amorosos Como esos animales Que fuimos Y más animales También Y por eso El tema De mi pasada Conferencia En el teatro San Ginés Sobre Eso solo se podría hacer A través de La conciencia Una evolución De la conciencia No se podría hacer Por medios políticos Excepto Una política Para la conciencia Una política Para el desarrollo humano A través de la Educación A través de la cultura A través de la psicoterapia Y todos los recursos Que haya Bueno ¿Qué más tengo Para decir? Decía que Esto del patriarcado Nació con Bachofen Un historiador suizo Que tomó forma En una mujer Llamada Rian Eisler Que hablará aquí mañana Pero yo No lo tomé De ellos El Mi interés En este tema Partió de un chileno Que se llamó Totila Albert Que fue un escultor Un escultor Y un poeta Pero Desconocido Como poeta Porque escribía En alemán En un país Que no era De lengua alemana Y escribía En alemán Porque él Escuchaba la poesía Y escribía Lo que Como se decía Antes Le dictaba La musa Hay gente Que es Que trabaja así En el mundo del arte Por inspiración Y yo fui amigo suyo Me encontré En el parque forestal Un día Cuando yo estaba En el último año Con el colegio Entramos en conversación Se interesó en mí Me preguntó por mí Yo tenía En el último año De colegio La idea De que habría En el mundo Un renacimiento No en torno A El arte Como el renacimiento Italiano Sino en torno A la psicología No sé De dónde Saqué eso yo Pero fue como Una premonición De lo que después Se llamó La nueva era Y él me leó La cabeza Como un poco Tristemente Y me dijo Me gustaría ser Tan optimista Como tú ¿Ah? ¿Y qué piensas tú? Le dije Y Él me dijo Yo creo Que el mundo Está muy loco Yo creo Que el mundo Corre el peligro De destruirse A sí mismo Pero estábamos En los años 50 Cuando yo era Un colegial Yo no había oído A nadie Ni oí A nadie En esa época Hablar de estas cosas De un peligro De autodestrucción Todavía tendría Que venir Al periodo De la nueva era Que fue Del optimismo De que parecía Ya estar cerca Del nacimiento De algo nuevo Aunque después Se vio Que era Que no estaba Tan cerca Esa fue Mi influencia Él fue Alguien Fue A mi juicio El primer ¿Cómo se puede Una palabra? Uno que le hace La guerra Al patriarcado O primer Bueno Un crítico Del patriarcado En como Un patriarcado Y Yo creo Que Todavía Este pensamiento No entra En la cultura Yo Yo ando Diciendo Que debíamos Tener una educación Para trascender La mente Patriarcal Con lo que Quiero decir No solo Una mente Que esté Más allá Del chauvinismo Masculino Sino que Una mente En que Estén en armonía El principio Paterno Interno Que es el principio Ordenador Con el principio Materno Interno Que es Una compasión Natural La parte Protectiva De nuestra naturaleza Colaborativa Solidaria Que no hay que inventarla Está en nosotros Y la parte Niño Que es la parte El animalito sano Que es el niño O la mente reptiliana Como se lo dice a veces Tenemos un cerebro reptiliano Ahora El serpiente Se entiende mejor A la luz De esto Que somos Tricerebrados En que una De nuestras mentes Es precisamente La mente Instintiva Entonces Esta era La visión De él De una Integración De la familia Humana Interna No solo La familia Externa Pero también Era un crítico De que todas Las religiones Han tolerado El mal familiar Que han hablado De cosas muy buenas Pero Haciéndose Cómplices Del patriarcado Familiar Y que esto Es como Un virus Que infecta La cultura Y todas Las ideas Así que yo El día Antes de su muerte Me dijo Yo me voy Y tú serás Tótila Y yo le dije Pero Yo si Ni siquiera Te entiendo bien Estoy tratando De entenderte Y no he atravesado Por la gran transformación Eso que tú Dices Que es como Morir en vida Y encontrar Una nueva vida Es cosa de tiempo Me dijo Ya te tocará Sufrir Y eso Y ahí te llegará Todo Y con el correr De los años Supe que así fue Y he ido Entendiendo lo mejor No me siento A la altura De él Pero siento que Ya empiezo A representarlo bien Ya la gente Me empieza a hacer caso Incluso Así que Es natural Que le De un cierto homenaje Mencionar Que esa es mi fuente Fue un profeta Nunca dudé Que fue un profeta No nacido En ninguna otra escuela Ni en ninguna religión Pero sí que Con ese Destino De tantos profetas De no ser Reconocidos En su tierra Y creo que aquí Podría dejar Mi conferencia Por ahora Muchas gracias A Claudio Naranjo Por su tiempo Y por compartir Todas estas reflexiones Con nosotros Nuevamente En Congreso Futuro De no ser